¡Ain! O los que pues a lo mejor son nuevos pero les gustan también los grupos viejos por así decirlo Tenemos la nota que dice Esta noticia fue sacada el día 22 Hoy pues es 24 a las casi 4 de la mañana Y dice lo siguiente Moon Hyona es una futura madre El 22 de marzo la ex miembro de Nine Muses anuncia en Instagram que estaba embarazada de su primer hijo Y también compartió un video de su ecografía que comenzó con el título No se sorprendan y terminó con Encontrémonos en Junio Lo que nos está dando a entender de que el niño o la niña prácticamente ya tiene 6 meses Y pues está próximo a nacer en Junio de este año Seguido de esto menciona Ella escribió en la leyenda de su publicación Hola, te estoy esperando a Bandy Necesitaba mucho coraje para decirles esto Ella agregó en inglés Tengo dos corazones en mí Dios mío, voy a ser madre Y en los hashtags Moon Hyona compartió que lleva 27 semanas Y que Bandy es de la palabra coreana para luciérnaga Entonces básicamente es lo que quiere dar a entender que se va a llamar o significará el nombre del niño o niña Porque no está especificando si será niño o niña Seguido aquí vemos el video Por si lo quieren ver lo voy a reproducir Simplemente pues es algo como pues bueno El video de la ecografía Obviamente aquí pues vemos la cabecita del niño De hecho en el mismo video se le alcanza a ver un poco la mano Aquí ya miren aquí la vemos Y pues incluso ella hace la referencia de la mano Digo aquí yo no sé diferenciar si es niño o niña Si hay alguien que sepa o pueda O tenga conocimiento de esto Pues háganlo saber en los comentarios Y pues aquí vemos un breve video Y digo para los que son super fans de este grupo Pues les va a agradar esta noticia Y pues esperemos que todo salga bien Para el junio Ah si miren de hecho aquí dice que Encontrémonos el 6 O sea en junio Y bueno ya acá nada más redacta Que pues ella en octubre del 2016 Pues dejó de ser miembro del grupo Y pues todo esto Y bueno básicamente es eso Recordemos también que En diciembre Si en diciembre 24 Otra ex integrante del grupo Que es Unji Había anunciado su embarazo También el primero de enero de este año Este Zuma había anunciado también su embarazo Y ahora pues le toca a la querida Moon Hyona Entonces pues esperemos que también nazca Para que se pueda reunir con los hijos De sus demás ex compañeras Y la siguiente nota dice lo siguiente Solji de EXID Firma oficialmente con CGS Entertainment Recordemos que por ahí del 6 de febrero Que esta es la fecha Ella básicamente había dado a entender Que estaba en pláticas Pero no había sido nada concreto Y hoy 20 Bueno ayer perdón 23 de marzo Se confirmó que ha firmado con ellos Y la noticia principal Decía lo siguiente No la del 6 de febrero Solji de EXID Pronto se unirá a CGS Entertainment El 7 de febrero Se confirmó oficialmente Estamos en la etapa final De negociaciones con Solji Con respecto a un contrato exclusivo Y las perspectivas perdón Son favorables para ambas partes A principios de esta semana Solji reveló Que ella se había separado De Banana Culture Entertainment Tras la expiración de su contrato Ellie Es actualmente la única integrante De EXID Que está afiliada a la agencia Pues ya básicamente Todas dejaron la agencia Y como dice aquí solamente Ellie es la única que se había quedado Creo que es la que producía la música O algunas o la mayoría De las canciones de EXID Ahora lo último Y esta nota actualizada dice Se confirmó hoy 23 de marzo Que Solji de EXID Finalmente ha firmado Con la empresa CGS Entertainment Y una fuente de la agencia Compartió Firmamos un contrato exclusivo Con la cantante Solji Para que Solji Quien se ha establecido Como una vocalista experta Con sus habilidades vocales Incomparables Le brindaremos un apoyo Inquebrantable Para que pueda promocionar En varios campos Incluida la música Deseándole a Solji Lo mejor en su nueva agencia Bueno Justo iba a terminar el video Cuando acabo de percatarme De esto que viene a continuación Hace 49 minutos Una actualización El productor Que ha sido galardonado Múltiples veces a Grammys O incluso creo que ha ganado Ryan Tether Ha confirmado una colaboración De Blackpink Con Lady Gaga Y vamos a leer Digo aquí la voy a leer Pues al inglés Ahí más o menos Como yo lo entiendo Digamos no lo domino Al 100% Pero más o menos Tengo una noción Y va de lo siguiente Dice En un livestream de Instagram El galardonado productor O ganador Ryan Tether Ha divulgado información La cual estaría confirmando Los rumores Rumores Perdón Sobre la colaboración De Blackpink Y Lady Gaga Y seguido En este otro párrafo Dice Como Blackpink Se ha estado Acercando A Un año Sin hacer comeback Los Blinks Han estado Un poco Preocupados Cada vez más Y más Acerca de cuando Van a escuchar Nueva música Del grupo Recientemente Rumores Han estado circulando Sobre la colaboración Con Lady Gaga Pero nada Ha sido oficialmente Confirmado O al menos Eso dice Después Aquí vemos Que dice Pero ahora En el reciente Broadcast O reciente stream Del mundialmente Famoso Productor Ryan Tether Ha dejado caer Algunas pistas Este Durante el livestream Tether Ha revelado Que él tiene Nueva música En camino Para Blackpink Os está diciendo Que van a colaborar Y nueva música Pues esperemos Que sea más allá De una sola canción Y aquí básicamente Dice Soy un gran fan De Blackpink Y actualmente Voy a trabajar Con ellas Y esto último Dice Ryan Tether Quien ha sido Pues primer lugar O tiene el récord Como quien dice En el productor Con más Grammys O premios Grammy Vaya Por álbum del año Como con Adele Como con Taylor Swift Swift perdón Y incluso Ha trabajado Numerosas Canciones O hits Como mayor Artista Como Beyonce Con Halo Con Ariana Grande Camila Cabello Y como Ed Sheeran Y también Lo conozcan Como el Líder vocal De One Republic El cual ha hecho Unas Grandes Canciones Como Apologize And Counting Stars Bien Y ahora aquí dice Pero que tiene que ver Todo esto Con Lady Gaga Y su álbum Cromática Y dice Pues realmente Hay una gran conexión Y ahora nos vamos A ir aquí Donde ya estamos Casi por terminar Dice En una entrevista Con Official Charge UK El 12 de marzo Tether reveló Que trabajó En una de las Canciones de Cromática No lo nombró Pero estaba lleno De elogios Por la canción Lo llamó Una verdadera canción Unicornio Y enfatizó Que Gaga Le dará A mucha gente Lo que quiere Pero Tether No fue el único Productor Que trabajó En la pista Al igual Que Blood Pop Nominado al Grammy Y recordemos Que esta No es la primera Colaboración De Lady Gaga O bueno El primer acercamiento Con el K-Pop Recordemos que Por allá De el 2014 Ella tuvo A Cryon Pop De invitadas Para abrirles Lo que fue El Art Rape Tour Por Creo que fue un mes Más o menos Si ni mal no recuerdo Fue como En abril Más o menos Si creo que fue Todo abril Cuando le abrieron Ahorita pues Igual corregiré Pero pues bueno Esta sería Una segunda Colaboración O acercamiento De Lady Gaga Con el K-Pop A quien ha seguido Recientemente Blood Pop Incluso uno De los miembros De Blackpink O sea Estamos viendo Que aquí Está Jisoo Entonces pues Nos están dando Más y más Hype O sea Más expectativas Sobre la canción Y sobre la colaboración Y esperemos Que sea Un genial Este Hit Obviamente va a venir En el álbum De Lady Gaga Pero esperemos Que esto también pues De un poco De hype O pie O camino vaya Para que Blackpink Pues pueda regresar Con muchísimo más poder Que a pesar de que La canción De Kill This Love Fue muy buena canción Yo siento Que no fue Tan impactante Como lo fue Con Duru Duru Pero bueno Ya es cosa De perspectivas Ahora ya Nada más Para terminar Con lo de la nota Dice lo siguiente Recientemente Una supuesta lista De canciones De cromática Se filtró Esta lista afirmaba Que Blackpink Aparecerá En la pista Número 5 Kidness Punks Apropiado Ya que Blackpink Casi debutó Con el nombre De Pink Punk Y aquí vemos Pues el Mentado Tracklist Y pues Aquí la canción 5 Aquí la vemos Que dice Blackpink Y pues esperemos Que sea una genial Canción Y pues ya Por último Solamente Nos traen Pues si Esto último Vamos a leerlo Dice Entonces Aunque todavía No hay confirmación Oficial De que se Avecina Una colaboración De Blackpink Lady Gaga Parece que cada vez Es más probable Y hace varias semanas YG Entertainment Declaró que actualmente No pueden confirmar Ni negar nada Pero con el lanzamiento De cromática El 10 de abril Una lista oficial De canciones Deberá estar en camino En cualquier momento Y pues bueno Con esto Vamos a concluir El video De mi parte Sería todo Espero que les haya gustado Este video Si quieren ver Más noticias O quieren ver Algún tema en específico Ya sea relacionado Al K-pop A los dramas O algo Pues háganmelo saber En los comentarios Y pues posiblemente Esté trabajando en ello Entonces Si les gustó el video Compártanlo Denle like Y también activen La campanita Y entonces Sin más que decir Me retiro Y nos vemos Hasta el próximo video